Hoy recordé otra vez su voz y presentí que algo quemaba mi interior Ya sé que el tiempo siempre impone su ley, pero estoy cansada de esperar Te extraño, te siento tan lejos de mí, ya no tengo el alma en calva sin ti Perdida, sin vida, si al fin te perdí, sona en el silencio, me siento sin ti Sé que es mejor que lo deje estar, pero esta agonía no me deja respirar Soy como una muñeca rota que tú con tus besos puedes arreglar Te extraño, te siento tan lejos de mí, ya no tengo el alma en calva sin ti Bendita